Lectura del libro del Cantar de los Cantares. Así dice la esposa. En mi cama por la noche buscaba al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas buscando al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad. Vieron al amor de mi alma, pero apenas lo pasé, encontré al amor de mi alma. Verbum Domini. Deo gracias. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Toda mi vida te bendeciré. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de injundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. 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 Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles, testigos, sudarios y mortajas. Aleluya, aleluya, aleluya. A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde le había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el telano le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María, ella se vuelve, le dice, Raboni, ¿qué significa maestro? Jesús le dice, Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, Subo al Padre y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios mío de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y me ha dicho esto. Verbum Domini Dios mío no ha dicho el primer Señor queridos hermanos, Para comenzar, me gustaría compartir con ustedes mi historia personal con San María Magdalena. En el 2006, cuando estaba estudiando en Roma, pasé un mes en el sur de Francia, a 50 kilómetros de Marsella, en una pequeña ciudad. Y para mí era algo nuevo e interesante, la tradición local es que Santa María Magdalena y su hermana Marta y su hermano Lázaro fueron a la región a evangelizar, a compartir el Evangelio, y Lázaro se convirtió en el primer obispo de Marsella, pero María Magdalena y Marta le ayudaron. Pero después de un tiempo, María Magdalena entendió que ella tenía que realizar penitencia y oración y no estar activa, y que está a unos 10 kilómetros de la pequeña ciudad, en una colina, se llama San Moon, y hay una cueva, una gran cueva. La tradición cuenta que María Magdalena vivió en esa cueva realizando penitencia. Es un lugar de peregrinaje y hay un monasterio de dominicos. Algo muy interesante, pero lo más interesante vino después. A unos 12 kilómetros, quizás, de aquel sitio, hay una basílica, también en una pequeña ciudad, San Maximien. Y en esa basílica hay una cripta, y hay reliquias de Santa María Magdalena, y me invitaron a una vigilia, lo recuerdo como si fuera ayer. En ese lugar se celebra como la Solemnidad de María Magdalena, organizada por la comunidad local. Con confesiones durante la vigilia, llegué unas horas temprano, y me fue posible quedarme en la basílica a rezar, y me sorprendió desde lejos, pues la basílica es bastante grande. Podía haber los vestidos, los hermosos vestidos y solemnes de las mujeres, desde lejos, y en el altar tenían el Santísimo Sacramento y una figura de la paloma, del Espíritu Santo. Pero cuando me acerqué, pude ver que sí, los vestidos eran muy hermosos y solemnes. Pero yo tenía las reliquias en exposición, y estuve ahí un par de horas rezando, y en cierto momento, y esta fue mi experiencia personal, recibí una inspiración desde dentro, no era una voz. Para mí, fue algo que provenía desde lo profundo de mí, y es una realidad. Yo estaba ahí esta mañana, y la tumba estaba vacía, y me hizo temblar, mi piel empezó a temblar, me sentí muy asombrado, pero para mí fue algo similar, como si yo hubiese estado ahí presente esa mañana en el sepulcro. Toqué la realidad de la resurrección de Cristo en aquel momento. Fue el primer mensaje, pero no es todo. El segundo mensaje, yo estaba mirando, y la segunda inspiración fue, cuidado de lo que permanece de los deseos carnales. Pues, María Magdalena había sido una prostituta, había estado poseída por siete demonios, y ella había estado buscando felicidad y entendimiento, pero no era feliz. Se terminó poseída por siete demonios, y cuando ella agotó todo tipo de posibilidades e ideas para ser feliz, conoció a Jesús y aprendió que solo Jesús podía hacerla feliz. Y Jesús la libró de los demonios, y como se dice, su corazón se encendió con el fuego de amor hacia Jesús. Y se describe en el libro del Cantar de Cantares. Hace unos meses atrás, celebramos nuestros ejercicios anuales para los espirituales, para los sacerdotes, y San Máximo de Loreto, el fundador de Loreto en Viena, Austria, él era laico y él rezaba por nosotros los sacerdotes. acerca del Cantar de los Cantares. Y es muy interesante que él fue capaz de presentarnos desde el comienzo la relación entre el prometido y la prometida, el hombre y la mujer, como punto de arranque. Pero como al principio esas eran cantos de bodas en su cultura, el Espíritu Santo lo inspiró. Y en nuestro retiro podemos descubrir, podemos ver que se trata de relaciones entre mi alma y Jesús. ¿Y cuánto nos ama Jesús? Porque podemos ver en el Cantar de los Cantares que la prometida a veces no es fiel, no es obediente al prometido, pero el prometido, él la ama, él la describe como la criatura más hermosa del mundo. Nosotros también somos pecadores, pero Dios nos ama tal y como somos. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Cuando el pecado cierra nuestros ojos y nos perturba, nos aleja de manera que no experimentemos ese amor. Pero es interesante, Jesús, Dios nos ama y nos admira la belleza de nuestras almas y es algo muy conmovedor que da libertad porque normalmente no sé cómo será la experiencia de ustedes, pero en mi niñez recibí una educación en que teníamos que practicar las virtudes, pero la moralidad no ocupaba el primer lugar. El primer lugar lo ocupaba la experiencia del amor de Dios que es algo que nos libera, nos hace libres y nos da motivación para vivir una vida de virtud y para amar al prójimo porque Dios es la fuente de nuestra fortaleza. El lema de mi lema de obispo es mi fortaleza es mi Señor Portituto Meo Dominus son las primeras palabras de Moisés después de cruzar el Mar Rojo y lo he experimentado cada día la fortaleza espiritual que tengo no proviene de mí sino que el Señor es mi fortaleza cuando estoy dispuesto a recibir al Señor recibo a su amor y él me transforma a través de su espíritu me da inspiración me indica qué hacer y realmente la fiesta de hoy es muy muy importante porque María Magdalena ella fue discípulo de Jesús y en especial para las mujeres pero también para toda persona ella dio el testimonio del sepulcro vacío y ella en especial su testimonio es muy importante en la cultura de hoy la cultura de hoy ha sido muy erotizada y sexualizada lo que permanece de estos deseos carnales no es más que pellejo y hueso pero Dios si permanece eternamente tenemos que estar dispuestos a anunciar a dar a otros el mensaje a dar testimonio de que es posible ser libres experimentar el amor de Dios y entrar a esta nueva realidad y llevarla a su desarrollo EWTN ayuda en este en esta en esta misión así que por eso deseo llevarlos a Latvia estamos unidos en este deseo a llevar este mensaje acerca de Cristo resucitado a todas las personas muchas gracias por su atención